Thomas Tocco era hasta ayer el técnico del Chelsea, los nuevos dueños del equipo de la Premier League del fútbol inglés lo han suspendido apenas un mes después de su inicio no muy bueno hay que decirlo de temporada y tras perder ayer ante el Dinamo de Zagreb en la fase de grupos de la Champions League. La salida del alemán y de otros nombres en el Chelsea parece dejar en claro que los nuevos dueños del club pues ahora están encabezados por el multimillonario Todd Bowley tienen como copropietario también a él que es el dueño de los Dodgers de Los Ángeles y quieren ahora una transición un cambio en el equipo y ya dieron los primeros pasos. Gracias por ver el video